Primera Dobla las campanas de la vieja iglesia En la que mi madre su oración rezaba Su tañir parece ir con mi tristeza Lejos, lejos, lejos Su tañir parece ir con mi tristeza Lejos, lejos, lejos Flores perfumadas dicen de su ausencia Abriendo hacia el cielo su largo camino Mientras otra estrella quedará encendida Siempre, siempre, siempre Mientras otra estrella quedará encendida Siempre, siempre, siempre Doblan las campanas sus voces de bronce Con la pena inmensa de mi desventura Iba mi añoranza tras la ausencia plena Lejos, lejos, lejos Se acaba Iba mi añoranza tras la ausencia plena Lejos, lejos, lejos Le va la segunda A ver Oración suprema Oración suprema Vuelo hacia lo eterno Puños que se cierran Lágrimas que ruedan Niebla de lo incierto Que la brisa lleva Lejos, lejos, lejos Niebla de lo incierto Que la brisa lleva Lejos, lejos, lejos Cerrarán sus ojos Sombra de mil sombras Bruma de los mares Sueño de lo ignoto Pero en mi recuerdo Seguirá viviendo Siempre, siempre, siempre Pero en mi recuerdo Seguirá viviendo Siempre, siempre, siempre Doblan las campanas Sus voces de bronce Con la pena inmensa De mi desventura Iba mi añoranza Tras la ausencia plena Lejos, lejos, lejos Iba mi añoranza Tras la ausencia plena Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos, lejos